En dos escuelitas inconclusas de Ocoa, los estudiantes se cortan con las varillas y se caen en las zanjas en plena docencia. Tratamientos especializados garantizan la recuperación en los huesos de pacientes, empleando para ello su propia sangre. El deterioro de la carretera de Ocoa provoca graves pérdidas agrícolas, pero los planes del gobierno no parecen contemplar su reparación. En la zona internacional, otro milagro de la ciencia. Tras una tragedia, un hombre vuelve a vivir feliz tras recibir el trasplante de dos brazos que le pertenecían a otro. Y en la zona especial, cólera, salami, pollos, huevos, un muro y ahora la sentencia del Tribunal Constitucional evidencian tensión en las relaciones dominico-haitianas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias como cada sábado por su sintonía y por acompañarnos para hacer este recorrido por la producción de Zona 5, que como cada semana viene cargada de historias interesantes, algunas de denuncia, otras conmovedoras, pero todas como siempre preparada con mucha dedicación por nuestro equipo de producción. La bienvenida a todos nuestros televidentes que nos siguen desde Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica y desde todo el mundo. Soy Laura Castellanos, bienvenidos a Zona 5. Hoy iniciamos con un tema que es crítico dentro de la sociedad dominicana en el último año. Se trata de la iniciativa y la decisión del presidente Danilo Medina de terminar la conclusión de un número importante de centros educativos en todo el territorio nacional. Sin embargo, a esta altura, ya con el año bastante avanzado, se puede poner en dudas que pueda realmente concluirse el proyecto tal y como fue concebido en sus inicios. Una muestra de estos son dos centros que se encuentran en Ocoa, que vamos a ver a continuación, en los cuales todavía falta bastante para que se pueda concluir. Los trabajos están detenidos, pero lo peor de todo es que allí se ha continuado dando clases para que los niños continúen asistiendo a la docencia y dentro de este proceso de construcción muchos han resultado heridos e incluso accidentados. Se trata de una situación preocupante que nos cuenta a continuación nuestra compañera Rami Portorreal. Las aulas en las que recibimos clase no están habilitadas ni siquiera con persianas, piso, puertas, entre otras cosas. Además, cuando llueve, hay filtraciones en el techo, caen muchas goteras. Es el sentir de Joan Nijoa, de 14 años, una estudiante meritoria del Liceo William Radamés Encarnación. Creo que nos merecemos un lugar más digno en el que podamos estudiar. Este centro educativo se fundó en 1982 en la comunidad de Rancho Arriba, en San José de Ocoa. Cuentan que desde 2009 carece de aulas para albergar a los estudiantes. Nosotros hicimos unas paralizaciones a inicio de año escolar del 2013. Duramos unos 15 o 16 días sin laborar. Y la secretaria de entonces se comprometió con nosotros, envió acá a un emisario a comprometerse en esa misma cancha acá, de que si empezábamos a laborar, podíamos tener esas aulas ya a principio de mayo, por ahí del 2013. Pero se fueron y nos dieron nada. El proceso de enseñanza en el centro de estudio se ve empañado porque sus edificaciones están inconclusas. Debido a ello han improvisado aulas en un intento por estar listos ante el inicio de la tanda extendida. Nosotros tenemos una situación difícil acá con las aulas. Como tú puedes ver, mira como tenemos estudiantes, fíjate en la condición que están recibiendo la docencia, porque no tenemos las aulas necesarias. Son más de 300 los adolescentes que reciben docencia en este lugar, bajo la incertidumbre de no saber si cada día de clase concluirá con éxito, o si tendrán que salir corriendo por un aguacero. Tenemos que estar desplazándonos de un lado a otro, para no mojaros nosotros y que se nos mojen nuestros útiles. En varias ocasiones han pasado que se han mojado mis cuadernos y he tenido que ponerlos para que se sequen al sol. Para colmo también necesitan que se les cumpla con las meriendas y el desayuno. Como arrancamos como Politécnico con tanda extendida, ya aquí los muchachos se sirven de los alimentos aquí en el centro, pero todavía nos falta que nos cumplan con lo que es la merienda y con lo que es el desayuno y la merienda. La representante de la Asociación de Profesores AEDP en Ocoa, Hilda María Valentín, dice que la demanda para que se termine este liceo se suma a la escuela Enrique Martínez en Los Quemados, un centro que también fue demolido y su redificación paralizada. Los estudiantes de la escuela Los Quemados están recibiendo docencia en casas de familia, en almacenes y en todos los locales que nos han podido prestar. Entonces, esto ha generado que a final del recién pasado año escolar, nosotros finalizamos el año en la escuela Los Quemados con cinco brazos rotos, heridas de mucha consideración, golpes, muchísimas situaciones que se nos generaron debido a que los locales donde están recibiendo docencia a esos estudiantes, no están aptos para ellos recibir la docencia. Los padres de esa comunidad dicen sentir que la educación de sus hijos ha sido dejada en el abandono. Aquí nosotros no tenemos escuelas, nosotros no somos, parece que nuestro presidente no tiene votado porque él, no sé. Nosotros estamos haciendo un llamado como ADP, pero también como municipio, al gobierno, a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque realmente las obras fueron paradas porque la licitación fue suspendida, fue anulada en el Departamento de Compras y Contrataciones del Minero. Y nosotros no sabemos el porqué, el hecho es que realmente el porqué lo están pagando nuestros estudiantes. Pese a los esfuerzos hechos por el Estado Dominicano en materia de educación, esta problemática pone en duda las posibilidades de que se alcance la meta del presidente Medina de concluir la edificación de 10.000 aulas antes del 31 de diciembre de este año. Al menos en estos dos centros no se mueve ni una pala. Esa es la preocupante situación con el agravante de que esto pudiera estar sucediendo en otros puntos del país. Por supuesto, el escenario es diverso, hay lugares donde ni siquiera se ha empezado la construcción de los centros educativos, en otros están a mitad de camino, como el caso que acabamos de ver, y en otros todavía están esperando que se tome la decisión y se identifiquen los terrenos en los cuales se van a poder ejecutar. En fin, ojalá que de aquí al año próximo, ya que este año evidentemente no se van a poder concluir en su totalidad, pues que de aquí al año próximo sí se pueda llenar ese objetivo y que el gobierno llegue hasta esta cima que se ha planteado. Los que sí llegaron a la cima en el 2011 fueron Karim Mella, Federico Jovini e Iván Gómez, los tres montañistas de la expedición Excelsior que alcanzaron la cima del Monte Everest, ubicado en Nepal. Se trató de una aventura que todos los dominicanos siguieron con mucho entusiasmo y mucha pasión, pero ahora está la oportunidad de vivirlo de mucho más cerca. Una película dominicana titulada La Montaña recoge el testimonio y sigue paso a paso el recorrido de estos montañistas hasta la cima del Monte Everest, de forma paralela con un recorrido similar, pero hasta la cima del Pico Duarte. Veamos a continuación lo que nos cuenta Carol Martínez. El séptimo arte va en ascenso en la República Dominicana. Cada vez son más las producciones cinematográficas exhibidas en las salas de cines del país. La Montaña es una nueva propuesta, un documental audiovisual basado en la expedición de tres dominicanos al Monte Everest. Todo una experiencia de vida para el artista visual Tabaré Blanchard. El grupo de dominicanos que iba a la cima me contactó para documentarlo en video o fotográficamente y luego ver qué podíamos hacer con eso. Y antes de irnos surgió la idea de hacer una película con el material de la filmación. Karimé ya narra cómo esta expedición se convirtió para él y sus compañeros en todo un sacrificio. Cuando yo estaba ya en los metros finales y en los 55 minutos que yo duré en la cima, fue una sensación de agradecimiento, fue una sensación de orgullo, fue una decisión de honor, ya que yo tenía conmigo la bandera y yo sé lo que eso representaba. Tuve junto a ellos esta aventura como si estuvieras ahí. Una narración cargada de emotivos momentos que refleja coraje y valor, basadas en hechos reales con imágenes frescas que llevan al espectador a conectarse con el film. De una forma inspiracional para nuestros jóvenes, para los jóvenes dominicanos. Entonces, en el film en la montaña, en la parte que es film, que es ficción, tenemos esos tres jóvenes que se inspiran viendo a la expedición dominicana, estos tres dominicanos escalando en los Himalayas. Entonces ellos se inspiran y dicen, bueno, ellos están escalando a la cima del mundo, vamos a escalar nosotros a la cima de la República Dominicana. Entrelazar la historia de tres jovencitos surfistas de Nisao, junto al relato de los dominicanos que llegaron a la cima del Monte Everex, es uno de los recursos empleados por sus productores para transportar al espectador a ver más allá de un producto audiovisual. Con el apoyo de Funglo de Films, la visual sonora y Aguaviva, la montaña pretende ser el parámetro de otros proyectos cinematográficos. Para la editora de espectáculo Inmaculada Cruz Hierro, la propuesta promete una buena acogida entre aquellos que disfrutan de producciones cinematográficas criollas. Creo que porque, por todo este tipo de cosas, en donde tú no tienes que estar evaluando las actuaciones y sabes que se tratan de hechos reales, aparte de la maravillosa fotografía que tiene, que hemos visto en el trailer, creo que esta película podría decir y quizá concluir con nosotros que tenemos una muy buena película dominicana. Luego de recorrer diversos festivales internacionales, este documental dirigido por Tabaré Blanchard, corregido por Iván Herrera, con música y narración de Pavel Núñez, ha sido merecedor de importantes reconocimientos en el extranjero. En este caso solamente se mostró el proceso de vencer todos esos obstáculos, solamente se mostró el proceso de Iván, de Karim y de Federico, y de los niños, Popón, Jeffrey y Bombillo, que suben su montaña aquí también. Inspiró a una nueva generación. La montaña es un film que evoca orgullo, pasión y estimula los deseos de convertir en realidad los sueños de quienes, no importando dónde se encuentren, la meta es llegar a la cima. Una montaña que conquistar. Así nos vamos a una primera pausa, pero cuando regresemos, tratamientos especializados garantizan la recuperación en los huesos de pacientes empleando su propia sangre. Más adelante, vida y esperanza es el lema de una fundación que diseña prótesis bajo costo para la felicidad de muchos pequeños. Enseguida regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con más de Zona 5. Gracias por su sintonía. Vamos a pasar a conocer a continuación un poco más de la fundación Vida y Esperanza. Vida y Esperanza no solamente es el nombre, también es el lema de esta institución que trabaja en la fabricación de prótesis, que luego son distribuidas a bajo costo a niños y jóvenes con discapacidades en el ensanche Isabelita. Se trata de una hermosa labor que cambia la vida de estos niños y jóvenes de ese sector, y nuestra compañera Zona Chbatista nos detalla más a continuación. Se trabaja de acuerdo al niño, se trabaja con mucho amor. El testimonio es de Berenice Marte, una joven madre que vio la luz con su llegada a la Fundación Vida y Esperanza, institución sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación de niños de escasos recursos, con discapacidades físico-motoras temporales y permanentes. Mi niña era una gelatina y ya ella por lo menos va a la escuela, está en primero, y usa sus manos, levanta su cuello, si está en la cama se voltea, cosa que ella no hacía. La satisfacción mostrada por esta joven mujer es la que persiguen en la entidad, fundada en los años 90, pero que se concretó en local y personal formalizado en el año 2008. Tenemos un patronato, y ese patronato lo creó el fundador de la institución, que es el señor Pedro Luis Miret. Son 15 miembros, 5 viven en España, pero 10 son dominicanos. Un par de empresarios españoles pusieron la primera piedra del proyecto cuando decidieron regresar a su país, dando lugar al centro de ayuda que se subvenciona con donaciones y lo poco que puedes recaudar de manera propia. Tenemos tres años aplicando a ver si nos dan una subvención. Tenemos la ilusión de que en el 2014 sí nos den algo. Ante la crisis que golpea a España, a los miembros que residen allá se les ha dificultado la búsqueda de recursos en donaciones para los niños. Una problemática que obliga a los directivos de esta fundación a poner mayor interés en que el gobierno los reconozca en el presupuesto de la nación. Sin embargo, esa dificultad no toca la dedicación con que trabajan a los niños. Vida y Esperanza posee un taller propio en el que fabrican las prótesis o los aparatos ortopédicos que en determinado momento requieren los pacientes. El fisiatra o el ortopeda me indica un aparato ortopédico, una ferro, una ortesis, una prótesis. Y yo tomo la indicación del paciente, tomo medidas y realizo mi trabajo. Al paciente cuando se para, que no camina y a través del trabajo mío y de nosotros que pueda caminar. Esa es una de las grandes satisfacciones que tengo por ese trabajo. Explica que el taller es el único medio de ingresos que tiene el centro, pero que el cobro que hacen es mínimo debido a que las prótesis superan en mucho el costo real. En esta área dan servicios a cualquier persona que lo requiera. A través de la fundación, pues, me ayudaron con las prótesis. A los seis meses de estar amputado ya tenía la prótesis. Lo mismo ocurre con Mireya Breval, quien llevó a su niña a la fundación en el 2011 debido a una malformación que le impedía usar calzados. Tras cirugías, terapias y férulas, la niña ha cambiado. Me ayudaba bastante con ella y gracias al Señor ahora ella está caminando con tenis y con un aparatos que le hicieron aquí. Dentro del universo de trabajos que realizan, el que más dedicación requiere es el de la terapia física. Allí deben trabajar con las discapacidades de los niños afectados para mejorarlos o recuperarlos. Hay muchos niños con parálisis cerebral, lesión de plesobraquial, que sucede mucho en el momento de nacer. A partir de objetos, terapias electromagnéticas, de calor, de posición y otras prácticas, se logra manejar la movilidad de los niños. Muchas veces jugar, si hay que gatear, gateamos, si hay que tirar la pelota, acostarnos en la cama, hacer lo que haya que hacer, pues yo trato de estar al nivel de ellos. Como ejemplo de logro, cita el caso de Franklin, un niño que por una crisis de falcemia tuvo un accidente cerebrovascular que le afectó el lado derecho de su cuerpo. Si yo quiero que él cierre y abra la mano y veo que él la abre después con un mandato, entonces ya para mí es una satisfacción porque hay uno de mis objetivos que está cumplido. Uno se siente como realizado. Así se sienten esos niños, como también se siente la institución, que además ha introducido la capacitación a jóvenes en diferentes oficios a través de acuerdos con el Infotep. Ojalá su voz, en demanda de alguna asignación, sea escuchada para que puedan fortalecer su ayuda a los más necesitados. Seguimos aquí con Zona 5 y a continuación vamos a tratar un tema que resulta de gran interés médico. Cada vez son más los pacientes que con distintas condiciones de salud reciben como tratamiento su propia sangre. Se trata de procesos mediante los cuales se realiza una extracción de la sangre de un plasma que es rico en plaquetas y luego esto es aplicado para el tratamiento de distintas condiciones, incluyendo el área ortopédica. Nuestra compañera Fiordalicio Blanco nos da más detalles a continuación. Los avances de la medicina se mantienen en constante evolución. Se trata de una búsqueda continua de soluciones de salud para muchos de los males que afligen a la humanidad. El uso del plasma rico en plaquetas hace aproximadamente tres años se implementa en la República Dominicana con múltiples aplicaciones en diversas áreas de la salud. El plasma rico en plaquetas no es más que de la misma sangre del paciente se toma una muestra, se saca el plasma y tiene una sustancia o unas células llamadas plaquetas que están dentro de la sangre y entonces esa sustancia se le llama plasma rico en plaquetas porque es la mayor cantidad de plaquetas que hay en la sangre. Es que dentro de nuestro cuerpo, nuestro organismo, hay sustancias capaces de regenerar ella por sí sola, parte de nuestro cuerpo que va deteriorándose con el tiempo. Es un procedimiento que viene en ayuda a mejorar el paciente y la calidad de vida del paciente en cuanto a pacientes que no se puedan operar por alguna, por falta económica o cualquier cosa, viene a mejorar bastante. La ortopedia es pionera en la práctica de esta técnica. Casos donde existe daño articular por degeneración del cartílago, lesiones de tendones y ligamentos, ya cuentan con solución. Aquellos pacientes que tienen desgaste, que sus rodillas, sus tobillos, sus caderas, se ha gastado una cosa que se llama cartílago y en la enfermedad se llama artrosis y se está poniendo dentro de la articulación el plasma rico en plaquetas. De acuerdo al cirujano ortopeda Juan Bautista Espinal, el procedimiento empleado en esta técnica no conlleva riesgos para el paciente, debido a que este no es intervenido quirúrgicamente y la recuperación se alcanza de manera ambulatoria. El paciente se le toma una muestra de sangre, alrededor de 5 a 6 tubos de sangre, este llevado a un procesador, específicamente una centrífuga, se deja allí por alrededor de 10 a 15 minutos, luego que esa sangre es procesada, se desecha la parte roja, se desecha una parte que se llama plasma pobre en plaqueta, que es la que queda en la parte más superior, y se toma la parte más próxima al coágulo rojo, que es el que es rico en plaquetas. Ese contenido de esos 6 tubos hace alrededor de 4 a 5 cc de plasma rico en plaquetas y se pone dentro del lugar deseado. Ramona Nova Fortuna es una paciente que por años padeció fuertes dolores de rodilla que dificultaban su vida cotidiana. Cuenta que ante tantos intentos de recuperar la salud, llegó incluso a recibir el diagnóstico de que era necesario utilizar prótesis. Que mi rodilla no tiene babilla, ya las babillas estaban resecas antes de este tratamiento, entonces yo no podía caminar bien, yo no podía subir escalera. Pero hace menos de dos años, esta realidad cambió y ahora cuenta sobre su total mejoría, gracias al tratamiento de plasma rico en plaquetas. Cada sábado, por tres veces, en mi rodilla una inyección, entonces ahí ya yo puedo sentir mis huesos que están girando bien y yo puedo caminar bien. Son muchas las pruebas de la eficacia de este tipo de procedimiento y la brevedad con que se da la mejoría del paciente. Expresa el especialista que como cualquier tratamiento de este tipo, existen riesgos, aunque mínimos. Uno de los beneficios que tienen los pacientes es que regularmente no tienen rechazo, porque es la misma sangre del paciente, es decir, no hay problema de rechazo, no hay problema de alergia. Si bien es cierto que en muchos casos la ciencia entra en contradicción con la ética, no menos cierto es que el campo médico juega un papel predominante en la búsqueda de soluciones de salud para los humanos. Así pausamos nuevamente, pero ¿cuándo regresemos? Alerta en Ocoa, el deterioro de la carretera provoca graves pérdidas agrícolas, pero el gobierno no parece contemplar su reparación. Y más adelante en la zona internacional, otro milagro de la ciencia. Luego de una tragedia, un hombre vuelve a vivir feliz tras recibir el trasplante de dos brazos que le pertenecían a otro. Seguida regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con más de Zona 5. Tomates y ajíes morrones son dos de los productos agrícolas más emblemáticos de la zona productiva de San José de Ocoa. El Estado Dominicano ha hecho inversiones importantes para incentivar esa producción a través de la instalación de invernaderos en esta zona. Sin embargo, hay mucha preocupación porque cada vez es mayor la pérdida de estos productos debido a la pésima condición en la que se encuentra la carretera que permite conectar a Rancho Arriba, precisamente en esta provincia, con otras comunidades y con otras vías importantes del país. Esto, a su vez, por supuesto, trae enormes pérdidas a los productores y, sobre todo, amenaza a los mercados que se han ido logrando tanto en Estados Unidos como Canadá. Nuestra compañera Olinda Payano estuvo en Ocoa y nos trae la siguiente historia. El municipio Rancho Arriba en la provincia de San José de Ocoa es conocido por sus excelentes condiciones climáticas idóneas para el cultivo en grandes cantidades de tomates y coloridos ajíes morrones. Esta zona agrícola cuenta con más de 1.400.000 metros cuadrados destinados a invernaderos. Aquí salen cientos de furgones cargados de vegetales, de diferentes rublos que le aportan al Estado Dominicano, a la economía dominicana, un buen porciento de lo que es las divisas que necesitamos para el desarrollo. Para el trayecto que tienen que recorrer estos vegetales para llegar a su destino final, ya sea en el mercado local o de Estados Unidos y Canadá, se trata de una verdadera odisea debido al evidente deterioro de la carretera Piedra Blanca-Rancho Arriba y Rancho Arriba-Ocoa. Primero que tarda mucho tiempo en llegar a puertos. A veces pierden el vuelo o pierden el puesto del barco y cuando eso pasa por producto o tiene un costo más alto porque hay que almacenarlo en cuartos fríos en el puerto o se pierde la oportunidad de llevarlo a su destino final. Para el alcalde Eduardo Mejía, es contradictorio que el gobierno haya invertido más de 700 millones de pesos en invernaderos y dejar afuera del presupuesto de 2014 la terminación de los tramos que le faltan a esta importante vía de comunicación. Lo que ha alegado el gobierno son restricciones en lo que tiene que ver la economía recortando algunos presupuestos, pero yo creo que esta no es una de las que debe recortarse. Es algo que la República Dominicana lo necesita. Cuentan que la situación se complica aún más cuando llueve y en las temporadas ciclónicas, uno de los derrumbes más peligrosos se presenta en el tramo Las Avispas, en el trayecto Rancho Arriba-Ocoa provocando pérdidas de más de un millón de pesos por cada día que un furgón cargado de tomates o ajíes no pueda pasar. Cuando hay lluvia y tormenta, y más en la época que estamos de tormenta y prácticamente en producción, la pérdida casi uno no puede cuantificarla porque son millonarias. Otro de los inconvenientes lo presenta el transporte de carga. Aseguran que las gomas se dañan por el difícil camino que deben atravesar. La situación en cuanto a lo que es el transporte de carga es bastante caótica. Precisamente porque no tenemos una carretera que sirva. Un juego de goma en estos momentos está costando sobre los 50 mil pesos los cuales no nos duran 3, 4, quizás no dure un mes porque las piedras terminan rompiendo los neumáticos. Aseguran que la urgente terminación del tramo Piedra Blanca-Rancho Arriba es conveniente no solo porque se ahorrarían combustible sino también porque el trayecto hacia la autopista Duarte es más corto por este camino y los vegetales no se dañarían antes de llegar a puerto. Primero, nos va a bajar el costo de transporte. Segundo, podemos mantener el producto más tiempo en cuartos fríos aquí manteniendo mejor calidad porque el tiempo, podemos llegar al aeropuerto el mismo día que sale el avión. Y tercero, porque es mucho más eficiente bajar de aquí al aeropuerto del Cibao que irnos de aquí al aeropuerto de Caucedo, en Santo Domingo. Una de las necesidades más importantes que presenta la carretera es la terminación del puente sobre el río Nido. Cuentan que al cruzarlo no solo se arriesgan los transportistas sino también los niños. Las cámaras de zona 5 captaron cuando varios estudiantes cruzaban este río para dirigirse a sus centros de estudios exponiendo sus vidas. Tenemos estudiantes, bachilleres, que lamentablemente tienen que quedarse simplemente en el nivel de bachillero y no pueden ir a una universidad porque no tienen los medios de transporte adecuados para trasladarse a Bonao o a otra provincia. Debido a todos los inconvenientes que presenta, al transportar los productos asegura que pierden ingresos económicos. De aquí están saliendo alrededor de 10 furgones semanales de vegetales de aquí de Rancho Arriba. Esto es sin mencionar lo que es los guineos que salen al mercado local, lo que son los aguacates, lo que es el orégano. Un contenedor ya listo para puerto, que lo estaban esperando, cayó en una zanja y se volvió. Se perdió todo el producto. ¿De cuánto dinero más o menos? Estamos hablando de alrededor de 30, 35 mil dólares. La ley 151-04 declara San José de Ocoa provincia ecoturística, pero la inseguridad que presenta transitar por este camino perjudica el ecoturismo en la zona. Ese es uno de los renglones que nosotros queremos desarrollar y que más favorece tanto a esta región y a estas provincias como al país. Sin embargo, esto se ve tronchado, porque ¿quién va a donde su vida corre peligro solamente por el derecho de visitar? Alrededor del 70% de los vegetales que se exportan a mercados internacionales son cultivados en Rancho Arriba, una razón más que suficiente por la que sus residentes demandan que se contemplen el presupuesto de 2014, la construcción de la segunda etapa de la carretera, Sabana Larga-Rancho Arriba y Rancho Arriba-Piedra Blanca. Ambos tramos suman unos 60 kilómetros y con su terminación los cultivos llegarían a Puerto Seguro con la misma calidad que salen de los invernaderos. Decenas de santiagueros y franco-marcolizanos también salieron a la calle para protestar por reivindicaciones, pero lo hicieron de manera violenta. Varios manifestantes incluso perdieron la vida luego de ser impactados por los disparos de las autoridades. Los huelguistas, cubriendo sus rostros, explicaron que las protestas se deben a la carestía de vida y las precarias condiciones de los más pobres en esas provincias. En zona 5 lamentamos las muertes en medio de estas protestas violentas y condenamos los métodos de lucha de esos manifestantes que exhibieron las armas caseras que emplean para enfrentar a los agentes policiales. Una situación realmente lamentable. Pero igualmente damos seguimiento al cese de operaciones de la minera Falcón de Extrata Níquel en la provincia de Monseñor Noel ya se eleva a 320 el número de personas despedidas en las últimas dos semanas, incluidas las 120 que fueron desahuciadas en forma grupal hace apenas dos días. Ejecutivos de la minera informaron que las cancelaciones continuarán como se ha planificado en el programa de reestructuración de la empresa. No obstante, el secretario del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana afirma que Falcón ha cancelado más de 1.200 obreros y contratistas luego de la suspensión de los trabajos de minería. El total de los testidos podría auxilar entre 900 y 1.200 obreros y empleados. El argumento del cierre es la caída de los precios internacionales del níquel como ocurrió en 2008, pero la medida es vista con suspicacia debido a que fue tomada tras la negación a que la empresa explote el níquel bajo Loma Miranda, propuesta por algunos como área protegida. Mientras tanto, señores, nos vamos a una nueva pausa, pero cuando regresemos tenemos nuestra zona internacional. Otro milagro de la ciencia tras una tragedia vuelve a vivir feliz. Le trasplantaron dos brazos que pertenecían a otro hombre. Y en nuestra zona especial, salami, pollos, huevos, un muro y ahora las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional evidencian la tensión en las relaciones dominico-haitianas. Enseguida regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con más de Zona 5. Los trasplantes de órganos se han convertido en uno de los tratamientos médicos que más vidas salvan en el mundo. En el caso de Gabriel Granados, la situación es un poco distinta. Luego de haber perdido ambos brazos en un accidente, tiene la oportunidad de abrazar nuevamente a todos sus seres queridos gracias a los implantes de estas extremidades que se le hicieron con los miembros de otro hombre. Veamos este interesante reportaje de nuestra zona internacional. Tocar un instrumento, hacer una llamada, cargar con algo, acariciar un ser querido y llevarse un helado a la boca, infinidad de cosas como jugar con niños sin manos, todo esto estaría limitado. Y eso fue lo que le pasó a Gabriel Granados, un hombre de 53 años de edad, quien básicamente ahora tiene una segunda oportunidad en la vida, con un par de manos nuevas, bueno, nuevas para él. Su vida cambió en enero de 2011. Estaba dando instrucciones a unos albañiles que iban a construir un muro de seguridad en el techo de su casa. Graviel apuntó con una barra de acero para indicarle a los obreros que tuvieran cuidado, pero en ese momento se produjo una putente descarga. Un arco eléctrico saltó de los cables de alta tensión a la varilla, buscando conectarse a tierra, utilizando el cuerpo de Gabriel como medio. Inmediatamente perdió el conocimiento y quedó tendido a centímetros de caer al vacío. Sin embargo, pues desgraciadamente perdí mis brazos. A raíz de la quemadura eléctrica, en el hospital tuvieron que amputarles las manos y parte de los brazos. Su esposa aún no ha superado el trauma del accidente. Me pone nervioso, o sea, el hecho de verlo en ese momento junto a los cables, si es muy traumático, no lo ha superado. O sea, que en el momento que nosotros salimos ahí se puso un poco nervioso también. Muy nervioso. Pero antes del accidente, Gabriel había sido admitido en la universidad, pero a pesar de lo ocurrido decidió asistir a clases. Al principio tuvo que ir con su hijo, quien la ayudaba, ya que sin brazos no podía ni tomar apuntes. Pero un año después se hizo historia el primer trasplante de extremidades superiores en Latinoamérica. Gabriel recibió las manos de un donante. Ahora cinco veces a la semana va al mismo centro donde le hicieron la operación para recibir terapias. El paciente ha avanzado y evolucionado en un 80% llevamos de mejoría. Cuando iniciamos, él no movía absolutamente nada, ni siquiera podía sostener sus brazos. Ya no necesita quien tome apuntes por él. Su caligrafía es sorprendente. Domina el teclado de la computadora hábilmente y dice que las manos, sin importar a quién pertenecieron antes, ahora son de él. Son mías, yo las cuido, yo las quiero como tal, las beso, las trato, las protejo, de que no le vayan a pasar nada. Mucha gente supongo que te pregunta, bueno, ¿y las huelgas de actividades ahora no son tuyas? No, no son mías. ¿Has tenido que cambiar documentos o algo? En esos trámites, en esos trámites ya estamos. Pero la prueba final es la de su media naranja y lo que ella cree. ¿Siente que era de otro hombre o es de él? No, no, es él. No, no hay ningún problema, no. No hay problema. De lo que sí están convencidos tanto los médicos como los terapeutas es de que sin el buen humor y sobre todo el apoyo de la familia, el resultado no hubiera sido tan posible. Y así hacemos una última pausa, pero cuando regresemos aquí en Zona 5, calamis, pollos, huevos, un muro y ahora las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional evidencian tensión en las relaciones dominico-haitianas. Enseguida volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso con Zona 5. Desde hace ya aproximadamente un año la situación de la frontera que separa a República Dominicana y Haití en esta isla La Hispaniola se ha manifestado evidentemente tensa. Primero con temas relacionados con los controles que se establecieron para evitar el cruce de casos de cólera a República Dominicana. Posteriormente los conflictos por productos agropecuarios fabricados en República Dominicana tal como el caso de los salamis así como también productos como pollos, huevos, etc. donde evidentemente surgieron las tensiones del intercambio comercial. El asunto ha llegado a un nivel tal que algunos se han atrevido a especular que la sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido objeto de mucha controversia tiene casi un carácter retaliatorio con la situación que se ha presentado en la relación dominico-haitiana. Se trata de un tema particularmente delicado que a continuación nuestra compañera Sorange Batista analiza junto a algunos expertos. Las relaciones dominico-haitianas caracterizadas por una armonía condicionada se han visto convulsa desde mediados de este año cuando el vecino país impuso una veda a los huevos y los pollos de la República Dominicana bajo el señalamiento inicial de que estaban infectados con la gripe aviar. Desde esa fecha se han suscitado varios conflictos que hoy día han llegado hasta la construcción de un muro en la frontera y la repercusión a nivel internacional del tema migratorio. Las relaciones dominico-haitianas hace mucho tiempo que viene con esa situación. Lo que sucede es que en el país solamente valoramos esa situación haitiana cuando nos da de frente. Que son estrategias de guerra y de ocupación. Algunos, como la antropóloga Luz Brito, tienen posiciones muy radicales sobre los planes de Haití con República Dominicana. Haití siempre ha estado en esa onda de ocupar la parte este de la isla porque sus héroes se lo dejaron planteado. Porque Haití, los haitianos, los africanos hicieron su independencia en base al odio racial y hasta el día de hoy no lo han superado. Dice que en esa tesitura han adoctrinado a su población con la finalidad de lograr lo que según explica fue el mandato de Boyer. Boyer le dejó dicho por instrucciones del general Bonnet que la isla tiene que ser negra entera un día. Las cadenas de fricciones recientes con las relaciones dominico-haitianas empezaron a mediados del 2012 con la veda al salami producido en el país cuando estudios determinaron que supuestamente contenía heces fecales. Luego siguió la veda a los productos avícolas. No es posible que cuando hay un comercio normal después que tengamos nosotros un producto huevo y pollo que se ha gastado dinero y recursos digan cualquier día pareja diciendo que no lo van a comprar. Precisamente fue lo que ocurrió. Tras un brote en el país de la gripe AH1N1 y justo días después de que el presidente Danilo Medina sostuviera un encuentro amigable con su homólogo en Haití Michel Martellí en el vecino país se divulgó una caricatura totalmente ofensiva para la República Dominicana. No es posible que siendo nosotros un país que en términos sanitarios nadie le cabe duda que estamos mejor que Haití y quisiéramos que Haití estuviera igual que nosotros ellos tengan entonces la moral de decirnos que lo vamos a infectar. En este caso hubo luego varios argumentos por parte de ese país pero lo cierto es que en la República Dominicana no existía la gripe aviar y al final se reveló que la razón verdadera para la veda estaba ligada a asuntos de comercio pero a pocos días también se paró la venta de plásticos. Yo decía cuando se produjo la primera veda vendrán otras vendrán otras vedas porque es que Haití está definiendo su mercado. Para buscar el aborto diferente. Para el senador Adriano Sánchez Roa los intereses de grupos comerciales y del gobierno haitiano son los que se han estado imponiendo porque entiende que por parte del Estado Dominicano no hay una actitud positiva hacia ellos. El presidente Manuel Fernández aportó hasta una universidad ahora el presidente Daniel Medina se propuso incluso aportarle los recursos para que ellos a los haitianos que están allá o están aquí sin hasta nacimiento que hay muchos recursos se les sacaron. Ciertamente ha sido así pero sigue sin respuesta a la pregunta de por qué las relaciones no se desarrollan de la manera ordinaria. Eso nos remite a la necesidad de que esas relaciones sean normadas de una política pública de la relación de la cooperación internacional de las relaciones binacionales. En eso coinciden los legisladores entrevistados más aún por las dos últimas situaciones. Por un lado está la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso de la Dominicana de Ascendencia Haitiana de Guispierre que afecta a todos sus iguales y por el otro la construcción de un muro en la frontera por parte de Haití. Su reacción es porque el tema migratorio sucedido por la construcción del muro ha sido difundido a nivel internacional bajo el alegato de que el país despojó de la nacionalidad a miles de haitianos registrados como dominicanos. En este año la cosa se ha sobresaltado porque de un lado y de otro sectores que no comprenden la riqueza y la complejidad de esta interrelación han participado generando sentimientos que muchas veces son sentimientos xenofóbicos que otras veces son sentimientos de odio que otras veces son sentimientos en fin que provocan y agigantan el malestar. Roque Félix quien es uno de los líderes de la entidad que da apoyo a los descendientes de haitianos en el país dice que muchos olvidan que la relación con Haití debe ser cuidada porque se trata del segundo socio comercial del país y juega un rol importante en el aparato productivo nacional. Es imposible despegar un lado del territorio del otro y por tanto eso nos remite a la necesidad de una gestión responsable de la política binacional que tenga todos los elementos los elementos políticos los elementos migratorios los elementos económicos y comerciales. Para el senador Dionís Sánchez se impone la realización de esfuerzos mayores en esa dirección porque el manejo no ha sido el más idóneo por parte de República Dominicana a nivel internacional. Da pena que en ocasiones nos dieron hasta cátedra de diplomacia y realmente lucimos muy feos como país y ni siquiera pudimos definir aún así qué vamos a hacer ante esos hechos. Mientras tanto hay un tema humano que resolver y ante la realidad que actualmente afecta al país se impone una verdadera gestión diplomática porque Haití y República Dominicana siempre estarán unidos en territorios aunque además de un muro sea instalada una muralla. De esta forma concluimos con nuestra entrega del día de hoy y gracias a todos por su sintonía como siempre en pantalla pueden ver nuestro estatus de contacto para que puedan enviarnos los casos sus denuncias sus inquietudes y para que en sentido general entren en contacto con nuestro equipo de producción y así nosotros poder hacer valer todas las inquietudes de nuestros televidentes gracias por su sintonía gracias a los que nos siguen de Estados Unidos Europa desde todo el mundo y sobre todo desde aquí desde República Dominicana queden en sintonía con el grupo Telemicro yo me despido soy Laura Castellanos nos vemos aquí la próxima semana que nos vemos en la próxima semana